Muchísimas gracias, bueno, voy a interrumpir un entrenamiento de King Boxing. Y ya voy a saludar, le voy a cortar literalmente el entrenamiento a Marilín, una gran deportista uruguaya que está acá en pleno entrenamiento con Nicolás, su entrenador. Permiso, menos mal que me corría tiempo porque mirá si me llevo esa patada. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿te estás preparando con todo acá con Nicolás, tu entrenador? Porque se viene una pelea muy importante para vos. Sí, nos estamos preparando, veníamos ya a contar la planificación porque entramos al mayor evento de King Boxing de Latinoamérica, así que estamos muy contentos con esa oportunidad. Contanos sobre la rival que vas a enfrentar, que ya la conocés. Sí, la bombita de Argentina, ya habíamos peleado hace un año atrás y nada, fue una pelea por título. Ganaste vos, decílo. En esa oportunidad ganamos nosotros, pero son peleas diferentes, respetuosa siempre, pero confianza en mi trabajo y la verdad es que vamos con ganas de ganar. ¿Y cómo se prepara así una pelea de ese nivel, que me imagino que debe ser un desafío importante en tu carrera, ante una rival que vos ya conoces? Sí, si bien tenemos una planificación con Nicolás, que es quien se encarga de prácticamente todo eso, y desde el inicio hasta el fin, las semanas, contando todo eso, pero es un trabajo de años, o sea, de pelea a pelea, y en ese transcurso se prepara todo. ¿Hace cuántos años que practicas esta disciplina? Y un poco más de 10 años. ¿Y cómo es, por ejemplo, en Uruguay? Me imagino que, como no hay tantas mujeres en Uruguay que practiquen, o por lo menos antes no había, muchas veces te debes de tener que entrenar con hombres. Sí, en realidad, sin más decir, o sea, en este evento, que es el mayor evento de Latinoamérica, soy la primera mujer en entrar de parte de Uruguay, y ya de por sí es muy difícil que la mujer transcurra en el tiempo, o sea, que tenga tanto tiempo. Entonces, generalmente tenés compañeros hombres, en todos los gimnasios es muy raro que haya una mujer, pueden haber dos, tres que convierten a nivel profesional, que bueno, si no peleamos es porque somos de diferente categoría, y si no, ya habré peleado seguro. Y está ahí, pero siempre hay alguien dispuesto a un sparring, y cosas así, que eso ayuda también. Y el hecho, por ejemplo, de tener que entrenar con hombres, ¿en qué te beneficia, pero qué desventaja tiene? Y en realidad es como que eso ayuda a que la pelea, no te digo que sea fácil, pero eso ayuda a llevar mucho mejor, porque bueno, el hombre es más fuerte, mis compañeros igual ya me conocen, o sea, me apretan cuando saben que si me quedo, me apretan, y viceversa, siempre así. Entonces, está bueno trabajar así. Hablanos un poquito, porque ella es humilde, no se va a tirar sola para adelante, pero contanos un poco su calidad de deportista. Ella es una, en el momento, la mejor del país, y es la única profesional que está peleando en el exterior. Y por eso también entramos al WGP, por el currículum que tiene, no solo por todo el protocolo, en fin, sino por el currículum. Sin esas peleas que venimos haciendo hace años, no podemos entrar. Para el que no conoce, explícanos qué es el WGP. Lo del WGP es la frangicia mayor de kickboxing en Latinoamérica. Es televisada, y todos quieren entrar ahí, y lo pudimos lograr. Para poder sostenerte en el tiempo, que lo que vos contabas, que es el principal problema de muchas y muchos deportistas, que a veces se destacan en determinada disciplina, pero después no se pueden sostener, se precisa apoyo, me imagino. Bueno, sí, no contamos con sponsor en sí, sino yo creo que lo que tenemos es, son personas parte de mi equipo, desde la parte de la nutrición, desde la parte de los suplementos, y gente que me colabora desde el gimnasio, a la parte que, bueno, da de su bolsillo, para, pero no tenemos una empresa que diga, bueno, yo apoyo a esta deportista. No, generalmente conocidos o amigos que dan ese apoyo, y bueno, y después del bolsillo nuestro. Así que, bueno, todos aquellos que estén viendo y quieran arrimarse, brindar una ayuda, todas las colaboraciones vienen bien, dice Nicolás. Sí, tal cual, porque en realidad tampoco buscamos un apoyo económico en sí, si bien sería ideal, bueno, sale de nuestro bolsillo, y es, bueno, una inversión, ni siquiera lo tomamos como una pérdida, pero no deja de ser de nuestro bolsillo, y nada, en realidad aceptamos todo tipo de colaboración. ¿Y cuáles son las reglas específicas de esta disciplina, a diferencias de otras parecidas? Bien, lo que tiene el King Boxing, que a la vez en realidad es con K1, es con rodilla. La diferencia, por ejemplo, al boxeo es que, bueno, la diferencia con el boxeo es que tiene patadas y tiene rodillas. En mi caso, que es profesional, no tenemos protecciones en las tibias. ¿A qué edad es, por ejemplo, si alguien nunca hizo y se quiere iniciar, ¿a qué edad es la ideal? No, pueden empezar de niño, 8, 10 años ya, mientras que tengan uso de conciencia el niño, ya puede arrancar a entrenar, no a competir, pero sí a entrenar. Bueno, vamos a recordar cuándo es la pelea entonces y cuándo te estás yendo. Bueno, este sábado 27 de abril, estamos peleando, sí, ya estamos ahí en los descuentos, ajustando lo último y ya estamos ahí. Y viajamos el jueves, ya para el viernes estar para el pesaje tempranito, y bueno, y que comience todo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, unos genios, los dejamos seguir entrenando, y ya para el cierre les voy a pedir, sí, bueno, si pueden seguir entrenando, si nosotros los bichamos un poquito. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, vamos arriba. Gracias, bueno, nos vamos con una pequeña demostración del trabajo que hace esta gran deportista uruguaya, que se va a estar midiendo el 27 de abril a nivel internacional. No mueve, tremendo. ¿Cómo son esos golpes? Tremendo. Tunga. Bueno, así se iba Rocky, ¿no?, en el boxeo. Se despedía a la señora, chau, me voy a una pelea, nos vemos, después cuando terminaba, pero está, ¡Ebrial! Y ahí nace, ¿no?, la llamada. ¡Ebrial! Yo no, te juro que no podría ser... No, yo tampoco. ¿Qué película rock, eh? ¿Qué película? Qué tremendo, eh. ¿Qué guión? ¿Qué locura?